Buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría regresar al Alto de los Lagos hoy 13 de marzo a entregar 500 apartamentos más en este hermoso proyecto. Al ministro Martín Sucre, al equipo del MIVI, a los trabajadores del consorcio, su ejecutivo un fuerte aplauso por este otro logro que se hace de 500 casas nuevas para los colonenses. Al ministro Jorge González, al gobernador Ruiz, a las autoridades nacionales, a la comunidad Alto de los Lagos, a los hombres y mujeres de la fuerza pública de la UPC, a la Guardia Presidencial, a los medios de comunicación social presentes. Primero que todo, quiero darles las gracias a Dios que me permite regresar a Colón hoy a compartir con ustedes esta historia de éxito que es la entrega de estos 500 nuevos apartamentos y saber que ya 3.500 familias están residiendo en Alto de los Lagos. Un 70% de la meta inicial de 5.000 aguas pluviales que se desbordaban. 30 familias en una barraca con un solo baño. Más de 250 barracas que no eran aptas para una vida digna para las familias que ahí vivían. 14 hectáreas abandonadas o tomadas que no se usaban como parque y muchos problemas sociales. Ese día compartí con ustedes un sueño, que ustedes están viendo cómo se hace realidad. Iniciamos a trabajar enseguida. Identificamos este terreno, que era un lote baldío con paja canalera del Estado, luego de visitar varias áreas. Diseñamos el proyecto Renovación Urbana e Integración Humana. Y el sueño era que 5.000 familias colonenses abandonaran esas barracas condenadas, donde 30 familias compartían un baño. Que 27 pandillas desaparecieran y se dieran un fuerte abrazo como miembros de una sola comunidad. Que las calles de Colón no se inundaran. Que las aguas hervidas no estuvieran por las calles de Colón. Nos tocó romper las calles, enterrar tuberías de aguas hervidas, tuberías de aguas pluviales, mover tierra, contratar empresas, construir apartamentos dignos, traer a la unidad especial preventiva de la policía comunitaria, traer a la guardia presidencial, identificar las familias con más necesidad, crear seminarios a las familias que se iban a mudar y construir este hermoso proyecto. El sueño de una ciudad sin casas condenadas, de una ciudad sin aguas hervidas en sus calles, de una ciudad sin pandillas, de una ciudad segura, de una ciudad con un paseo marino de 14 hectáreas, de una ciudad con comercio al de tal Puerto Libre, de una ciudad con turistas cambiando sus calles, poco a poco se está haciendo realidad, gracias a la ayuda de todos ustedes. Avanzamos en ese sueño que compartimos. Mientras muchos se dedican a atacarnos, nosotros estamos trabajando por ustedes. Y los resultados están aquí hoy. Se ven, se sienten en las 3.500 familias que hoy tienen una nueva vivienda aquí en Alto de los Lagos. Este es un proyecto inédito en Colón. Yo me pregunto a ustedes, ¿cuándo Colón haya visto este nivel de inversión? ¿Cuándo Colón haya visto esta construcción de apartamentos masivos? ¿Cuándo Colón haya visto tantos niños contentos correr en un barrio seguro, como muchas veces no pudieron hacer en la ciudad cuando se enfrentaban las pandillas? El avance es incalculable. La satisfacción que nos queda es la sonrisa de los niños que nos acompañan hoy, que están en las canchas jugando, que ya vienen a su nueva escuela y que el próximo año van a estar en la escuela nueva que construimos en Alto de los Lagos. En el abrazo que se dan ustedes, en cómo los jóvenes dejan las pandillas y se unen al trabajo formal, a la educación, a la vida próspera. Y como aquellos que quieren ser los modelos para estos niños, los famosos jefes o capos, que se consideraban intocables, que pensaban que podían contaminar a la fuerza pública, que pensaban que podían, a través de a veces, de autoridades políticas, dominar la ciudad. Hoy el capo más grande está preso y preso se va a quedar porque aquí manda el Estado panameño. No le tenemos miedo. Ayer atentaron contra la vida de nuestros policías. Atentaron contra nuestras unidades cuando se les dio el alto y el país lo vio y por eso les digo esto. Y hoy se los digo a los jóvenes. Hay un solo camino, el camino del estudio, del trabajo, del Colón-Puerto Libre, de la renovación. El que escoja otro camino, el que escoja el camino de lo que piensan que es una vida fácil, económica, material, al final terminan en una vida difícil, en una cárcel, o en la portada de un diario arrestado, como está hoy el supuesto intocable de Colón, que pronto estará en una cárcel de máxima seguridad. La época de las pandillas es parte del pasado de Colón. Colón vive un nuevo futuro, un futuro de paz, de seguridad, de prosperidad, con autoridades que respetan al Estado, con una fuerza pública comprometida. y hoy les hago un llamado a los colonenses. El primero de julio del 2014, recordé las palabras de San Oscar Anulfo Romero cuando una semana antes de ser asesinado en El Salvador decía, en nombre de Dios, se los ruego, se los suplico, cese la violencia. Diciembre y enero fueron meses difíciles para Colón. Fueron meses muy difíciles para Colón. Pero febrero lo corregimos. El próximo gobierno un Colón más seguro. Y aunque algunos jueces presionan al Estado dejando libres a delincuentes, al final el Estado siempre gana. Y el que delinque y viola la ley encuentra una cárcel de máxima seguridad como la encontró los dos delincuentes que atentaron contra las ciudades hoy. Querido Colón, yo los quiero mucho. Yo vine a cambiar Colón con ustedes y ustedes están cambiando a Colón. Pero yo los necesito a ustedes. En una inauguración de apartamentos hace unos meses ustedes me dieron. Ustedes son los que me dicen a mí. Ustedes son mis jefes. Yo les pregunté a ustedes qué pasa si en una casa de los Altos de los Lagos se vende droga. ¿Y cuál fue la respuesta de ustedes? ¿Cuál fue la respuesta de ustedes que no querían eso aquí en Altos de los Lagos? ¿Qué pasaba en una casa si encontrábamos un arma ilegal? No la queríamos aquí. Con mucho amor y mucho cariño organizamos una fiesta de Navidad. Un árbol enfrente, el árbol más grande que se ha construido en Colón del cuartel de la policía. Un desfile de Navidad. Regalo para todos los niños porque queríamos dejar esas 27 pandillas a un lado y abrazarnos como una sola familia. Tengo que reconocer en vida pública se llora para adentro, no se llora para afuera. Uno acepta su responsabilidad. Pocas veces he llorado para afuera, pero esa mañana o esa noche cuando me enteré que a 24 horas de la fiesta que con tanto cariño le estábamos armando a ustedes se daba un incidente y se daba la primera pérdida de vida en este proyecto que tanto amo porque los amo a ustedes. Esa noche lloré de adentro porque no era justo con los niños. Nos levantamos con el debate si la fiesta se iba o si cancelábamos todo. Cancelamos el concierto pero mantuvimos la fiesta porque los niños no tienen la culpa de la mala conducta de sus padres. Hoy hay niños que han tenido que dejar el proyecto porque sus padres judicialmente los identificamos vendiendo droga. Hay niños que han tenido que dejar el proyecto porque judicialmente identificamos que habían armas ilegales en los apartamentos. El Estado no puede invertir en un proyecto como este porque este no es un proyecto de infraestructura. Este es un proyecto humano que busca darle una mejor vida a todos ustedes, a sus hijos y a sus familias. Pero nosotros los necesitamos a ustedes. Necesitamos su ayuda, su apoyo. Yo sé que este es un acto de entrega de 500 apartamentos. Yo debería estar contento como están las 500 familias pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad que tengo para dirigirme a la comunidad porque aquí están las familias algunas que la policía identificó y que los tuvimos que mudar. Yo les pido que nos entiendan, que nos entiendan. Nosotros no hacemos eso porque queremos hacerlo. Yo no escogí qué 14 apartamentos sacar de aquí. Yo no escogí cuáles 14 familias tienen que dejar el apartamento. Eso fue una operación de inteligencia policial que identificó 14 viviendas involucradas en microtráfico. Y no lo vamos a permitir ni como presidente ni como expresidente y ciudadano de este país. Este proyecto se construyó para darles un mejor futuro que estamos construyendo junto con ustedes. Mi admiración y respeto a los jóvenes trabajadores de Colón que escogieron el camino del bien y han hecho estragán obra. Mi admiración y respeto a los miembros de la fuerza pública y la guardia presidencial que custodian y los cuidan a ustedes. Y sobre todo mi admiración y respeto a las 3.556 familias y deberán ser 3.570 pero son 3.556 porque 14 han tenido que salir del proyecto que han entendido que esto se hace para ustedes y por ustedes que han entendido que este proyecto es el futuro de sus hijos que el gobierno quiere lo mejor para ustedes que el Estado panameño quiere lo mejor para ustedes que han entendido que se ha dado una vivienda digna con agua potable permanente con sanidad básica con canchas deportivas con plantas de tratamiento agua servida con metrobús que los lleva a la ciudad con una nueva escuela que va a abrir pronto todo eso se ha hecho por ustedes se aprobó la ley Colón Puerto Libre ya se está construyendo un nuevo centro comercial al lado del puerto Colón 2000 ya van a abrir las primeras tiendas de Colón Puerto Libre el turismo de compras solo de un país se va a duplicar este es el caso de Cuba de casi 40 mil 50 mil a 80 mil o 90 mil turistas o sea que el modelo económico social humano está funcionando cuatro años ocho meses y 13 días no es suficiente para culminar todo lo que hay que hacer por Colón pero yo comparo estos cuatro años y ocho meses en lo que se ha hecho en Colón con cualquier otro gobierno y tengan la seguridad que junto a ustedes caminaré con la frente en alto por las calles de esta hermosa ciudad de Colón siendo un presidente que les cumplió y los dio todo por ustedes yo sé yo sé que a veces yo en la escuela a veces el profesor más estricto no es el profesor más popular pero si es el que uno con el tiempo más llega a entender y a querer porque entendió que era estricto porque quería lo mejor para uno yo podría decir otras palabras podría jugar con los que andan delinquiendo podía hasta usarlos para que fueran parte de respaldo al gobierno no yo vine aquí a darles un mejor futuro yo no vine a una competencia de cariño viene a una competencia de justicia de equidad de prosperidad de paz y de un mejor futuro para estos niños ustedes son testigos de la renovación de Colón ustedes son testigos de lo que está pasando en su ciudad ustedes son testigos de las oportunidades yo sé que hay temas de empleo la venta de zona libre al de tal tiene que mudarse a Colón Puerto Libre zona libre ya los viernes cuando hay cruceros más el turismo no se puede caminar para eso consolidar su objetivo de ser un centro logística y venta al por mayor y no al de tal para eso hicimos la ley la empresa privada va a entrar a la ciudad va a construir centros comerciales como se están haciendo viviendas va a haber oportunidades de empleo el turismo va a regresar el aeropuerto dejará de ser un cuartel porque vamos a construir un nuevo cuartel y será un lugar para recibir turistas pero para eso necesitamos a todos ustedes necesitamos un Colón unido un Colón en paz un Colón sin pandillas un Colón sin capos y a los capos que aparezcan los vamos a detener y si el número dos suba al número uno también los vamos a detener tenemos identificadas una a una a todas las pandillas que nos desafían sabemos dónde están sabemos dónde están y cada vez que hablo después lo repiten sabemos cómo mueven sus dineros sabemos qué lugares el transporte usan para blanquear sus capitales sabemos qué empresas de construcción están detrás y lo estamos siguiendo me decía un trabajador de la construcción presidente usted nos dijo que a veces que agarraron ayer lo íbamos a agarrar y que lo íbamos a ver en televisión y ayer los vimos se lo comentaron los muchachos ahora que se los di a mi última visita y así se los digo uno a uno irán siendo detenidos y no lo hacemos porque tenemos nada contra el delincuente porque queremos que cambien de vida sino por estos niños que están aquí que tienen el derecho a que ser en paz y este proyecto va a ser exitoso y ustedes saben por qué va a ser exitoso por ustedes los colonenses que han tomado la decisión de salir adelante y construir un mejor futuro para sus hijos este proyecto no depende del gobierno no depende del presidente Varela no depende de los contratistas no depende de la policía no depende de la guardia presidencial este proyecto depende de las 7 mil familias colonenses que van a vivir en él que se den un fuerte abrazo que busquen lo mejor para sus hijos que luchen por la paz en sus torres en sus barrios que compartan las canchas deportivas a los mayores cuando los niños están jugando dejen que los niños sigan jugando por el contrario enséñenlos a jugar pero no los saquen de las canchas estas canchas también son para estos niños que se merecen hacer deporte así que cuidemos también que los niños tengan ese espacio público querida comunidad de los lagos esta es mi sexta vez que estoy con ustedes aunque algunos dirán el presidente está bravo no yo no estoy bravo yo estoy contento estoy muy contento de estas 500 casas estoy muy contento de la operación policial que se dio ayer y los resultados que tuvimos pero si tengo que ser franco y hablar con firmeza porque ahora cuando termine varias de las familias que han tenido que salir del proyecto se me van a acercar yo los entiendo no tiene la culpa tampoco de lo que hizo el esposo pero por favor entiéndanos a nosotros eso lo hacemos para proteger a sus hijos buscaremos formas no los estamos dejando en el aire se le está dando un alquiler social o áreas alternas y también se van a construir áreas alternas pero buscaremos una fórmula para aquellos que salen si muestran la conducta adecuada puedan volver a aplicar pero que quede claro que el que aplica alto de los lagos e incumple la regla se le cancela el contrato no va a haber apelación no va a haber reconsideración tienen que salir porque se violaron las reglas del proyecto yo sé que es difícil decirlo pero es la única forma que podemos garantizar el éxito del proyecto aquí se viene a vivir en paz sin pandillas sin venta de droga sin armas ilegales este esfuerzo del Estado es para que los niños crezcan en paz vayan a su escuela si no vamos a volver a lo mismo lo único que cambiamos fueron las barracas por casas bonitas modernas pero mantuvimos el control territorial el pandillerismo la violencia la inseguridad los disparos la muerte de niños yo les quiero contar una historia a ustedes cuando el equipo alto de los lagos fue a jugar a Estados Unidos a Disney los niños vinieron a la presidencia yo les hice una pregunta alcen la mano ¿cuál de ustedes ha perdido un familiar un ser querido ante la violencia? de 21 niños en la presidencia que fueron a Disney casi 17 18 alzaron la mano de que habían perdido un hermano un primo un tío por la violencia yo quiero que esa pregunta nos la hagamos siempre y que estos niños a medida que pasen los años en Alto de los Lagos y se dejó atrás la violencia y la inseguridad que había en las 16 calles cuando alguien le haga esa pregunta un futuro presidente o futura presidente de Panamá ningún niño tenga que subir la mano yo no estoy trabajando para una elección estoy trabajando por estos niños porque quiero que ellos crezcan en paz quiero que ellos crezcan teniendo la vida que probablemente muchos de los jóvenes que están aquí no la tuvieron pero yo les pido que la única forma a los jóvenes que están aquí que estos niños puedan tener esa vida es si ustedes también cambian yo sé que están cambiando hemos tenido solo dos situaciones en Alto de los Lagos en ya casi dos años el proyecto yo quisiera que fuera cero pero si son dos situaciones que se han dado en Alto de los Lagos en casi dos años y medio de proyecto solo en el mes de enero se dieron 13 situaciones de delitos de alto impacto en la ciudad de Colón y en Colón aquí en Alto de los Lagos tenemos meses corridos seis, siete meses hemos tenido hasta casi un año sin un solo incidente que lamentar yo les pido que hagamos lo mejor para mantener eso así querida Comunidad de los Lagos reciban sus 500 apartamentos a las 14 familias de la playita que confiaron en nosotros que entregaron sus casas cuando arrancamos la operación de desalojo de la playita hoy reciben su apartamento le doy las gracias por confiar porque confiaron y dijeron aquí está derrumbe la casa nos vamos en unos meses a vivir con unas familiares y nosotros pronto estaremos en Alto de los Lagos hoy 14 familias de la playita están en Alto de los Lagos y las familias de la playita que de verdad tengan una necesidad de vivienda se les entregará un apartamento aquí o en otro proyecto los que estén por un tema de juega vivo temporal o una segunda casa o una casa de fin de semana o una casa para delinquir tendrán que salir tendrán que salir y la casa será derribada la playita será un parque para los niños será una barca pase aeronaval de la playita no va a salir y entrar drogas de la playita van a salir y entrar turistas que cojan lanchitas para ir a Fuerte San Lorenzo a ver ese hermoso Fuerte San Lorenzo y la desembocadura del río Chagre donde hay tanta historia ya lo estamos diseñando Colón se está renovando las calles de la ciudad se están terminando aguas pluviales están ya con su tubería aguas servidas están con su tubería tienen un nuevo tribunal electoral tienen una nueva gobernación tienen un nuevo mercado público pronto tendrán sus 14 hectáreas de paseo marino tienen 100 casas que han sido ya derrumbadas 3.500 familias ya mudadas con las de hoy una ley de Colón Puerto Libre nuevos almacenes nuevos centros comerciales nuevas avenidas más cruceros más turistas y más seguridad ese fue el sueño que compartí con ustedes el primero de julio del 2014 ese fue el sueño por el cual voy a trabajar con pasión amor y entrega hasta el 30 de junio como presidente a las 5 de la tarde día que me despediré vendré a Colón a despedirme de ustedes como presidente de la República pero regresaré como un ciudadano que ama esta provincia y su pueblo sigan trabajando sigan estudiando sigan cambiando Colón sigan cortando los vínculos con cualquier grupo irregular sigan cuidando a estos niños que nosotros seguiremos construyendo viviendas dando más seguridad construyendo más parques impulsando el empleo impulsando el turismo impulsando la economía y deteniendo a los intocables que se creían que mandaban en Colón y al final en Colón solo va a mandar ese Cristo que tiene los brazos abiertos en el parque que nos inspira a seguir trabajando por esta hermosa provincia y por Panamá muchas gracias que Dios los bendiga viva Alto de los Lagos viva Colón y regresaremos aquí a entregar más apartamentos para toda la familia muchas gracias 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 gracias